BRC MOTIC presenta Tips con los Campeones Amigos de Pasión por las Motos, hoy nos encontramos en las instalaciones de BRC MOTIC, ubicada en Carretera El Salvador, definitivamente la juguetería de los motociclistas. Yo me encuentro acompañada del campeón nacional de motocross, Toni Martínez. Toni nos estará brindando algunos tips para las competencias, así que Toni, muy bienvenido a las cámaras de Pasión por las Motos. ¿Qué tal amigos de Pasión por las Motos? Bueno, yo creo que todo el traje es importante a la hora de subirnos de nuestra motocicleta, pero yo tengo acá tres instrumentos esenciales para subirnos, ya que tenemos, sería el casco, la cuellera, las rodilleras. Bueno, el casco es importante por cualquier caída, igual les comento, yo uso el casco V3 con el sistema Fluid y tiene también la visera desmontable. Y algo muy importante que me gustó de esta nueva temporada es que el casco viene bastante ventilado a la hora de las carreras que nos afecta de mucho calor, o incluso cuando hay mucho frío, ya que el esfuerzo que realizamos en las motos se nos complica mucho a la hora de respirar o a la hora de ventilar. Entonces, recomendado, ya que tiene muchas entradas de aire y súper, bastante cómodo y bastante seguro, la verdad. También les recomiendo, bueno, la cuellera, es un instrumento que nos ayuda para no tener lesiones cervicales, ya que a la hora de caída el impacto es muy fuerte, ya sea en topar con algún otro piloto o a la hora de caer al piso, entonces nos ayuda un montón. Bueno, amigos, entonces se recuerdan de las rodilleras Mobius, que son articuladas y nos ayudan a mantener nuestras rodillas en su posición. Algo muy importante también, ya que vamos incluso en terreno complicado, o a veces topamos con pilotos y todo, nos ayuda que las rodilleras y la flexión, incluso la flexión para andar en la moto, la posición nos acumula, pues para ir mucho más cómodos, apretando la moto. También tiene las hinchas para colocárnoslas, tiene un sistema que nos ayuda a que no nos moleste, a que no nos afecte a la hora de ir a nuestra motocicleta. Incluso también tiene un sistema que nos ayuda a la hora de ponernos el traje, hay muchas rodilleras que cuando lo subimos, las hinchas se nos destraban. Esta no, súper recomendada. Y bueno, amigos, también les quiero contar, en esta época de lobo, en esta época que las pistas se ponen muy complicadas, algo que les recomiendo muchísimo es que le veamos el aire a nuestras llantas, ya que si las usamos muy infladas, se nos hace mucho más complicado andar en las pistas. Y bueno, yo creo que la presión de aire es muy importante, así que súper recomendado, amigos, y estamos para servirles. ¿Algo más que desees agregar, Tony? Bueno, pues nada más que a la hora de subirse a su motocicleta, pues se aseguren de usar el equipo necesario. También les agradecemos acá a BRC, también acá los esperamos, tenemos todo lo necesario para que ustedes anden súper seguros y cómodos en su motocicleta, y definitivamente con las mejores marcas. Muchísimas gracias por esta valiosa información, espero que usted allá en casita también lo tome en cuenta. Nosotros seguimos con muchísimo más acá en Pasión por las Motos.